Música Nuevo bloque en Puntala M y hoy en un día muy especial, en una semana en donde condensamos varias cuestiones muy importantes. Una de ellas es que ayer, por ejemplo, se conmemoró el día del desaparecido, el detenido desaparecido, que se conmemora cada 30 de agosto, ahí se busca concientizar sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los estados y lo que vivimos puntualmente en la Argentina, ayer, 30 de agosto. Y en ese marco vamos a hablar con Sonia Torres porque están presentando una película que se llama Abuelas y que habla justamente de la actividad tan importante para la historia argentina que han desempeñado las Abuelas de Plaza de Mayo. Es una película sobre y con las propias abuelas que han participado de la misma, las Abuelas de Plaza de Mayo, que intenta mostrar un poco la historia de estas mujeres heroínas que han tenido hijos y nietos secuestrados, desaparecidos, algunos han sido recuperados, pero muchísimos quedan por recuperar y buscan y siguen buscando a lo largo de estos más de 40 años, más de 44 años incluso, algunas un poco más. Sonia Torres está muy próxima a cumplir años pasado mañana, si no nos equivocamos, y está en contacto con nosotros en Punta la M. Hola Sonia, buen día, ¿cómo estás? ¿Se cortó? Está, bueno, estaba ahí, estaba conectada por teléfono Sonia y estamos hablando con ella, queremos hablar con ella por todo esto que acabo de decir, que después se lo voy a mencionar, acaba de ser el Día de Desaparecidos, están presentando una película, sobre la película cuenta en primera persona la historia de las Abuelas en general de Plaza de Mayo, haciendo hincapié en el hecho de que han sido simples mujeres a las que les ocurrió algo excepcionalmente horroroso, que es la desaparición de hijos e incluso nietos, y les cambió la vida para siempre. Durante más de 40 años, buscando, buscando, ocupándose, siempre juntas, día a día, para recuperar a los nietos y devolverles su verdadera identidad. Después hablamos del director, ahora recuperamos la comunicación con Sonia Torres. Hola Sonia, buen día, ¿cómo estás? Hola Paulita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tenés para decirte Paulita? Y ya tengo 44, pero me dicen Paulita. Ah, eso, soy un bebé. Ay, mi vida, muchas gracias Sonia. Bueno, por eso decía que... Yo cumplo mañana pasado, cumplo 193. Claro, por eso decía recién en la introducción, que no sé si escuchaste, porque justo se cortó, que mañana estás cumpliendo, este viernes cumplís años. Este viernes, sí. ¿Y cuántos cumplís, 90 y...? 93. Yo estoy convencida de que hasta que no encuentre a mi nieto, no voy a partir a las estrellas. Mirá, mirá qué fuerte lo que está diciendo. Lo tengo que encontrar primero. Bueno, de esto habla un poco la película, del tesón, de todo el trabajo que vienen haciendo vos y todas las abuelas que siguen juntas, desempeñando esta función tan importante, acompañadas por gran parte de la comunidad, gran parte de estudiantes, de trabajadores, de gente que las admiramos muchísimo día a día y que es hermoso tener ahora una pieza fílmica que cuente, aunque sea una parte, un recorte. No se puede contar todo lo que vienen haciendo hace más de 40 años, ¿no? 46. 46. Por eso decía recién, más de 40 años, porque yo tengo 44, pero sé que la historia empezó un poco antes. Yo perfectamente podría... Era un bebé. Exactamente. Podría ser, y de hecho hemos investigado un poco en la historia, yo también podría haber sido una nieta recuperada, ¿no? Seguro. ¿Cuál ha sido el nexo, el contacto con el director de esta película que llega a Córdoba? La película se llama Abuelas, ni más ni menos. ¿Cómo fue? Sí, sí. Para mantener viva la memoria, vamos a presentar por primera vez en Córdoba a la película Abuelas, sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo, del joven y prestigioso director y cineasta Cristian Arriaga, que narra la historia de muchas abuelas que fueron víctimas del despojo de sus nietos. Para Abuelas, esta película significó un enorme avance, porque deja constancia por primera vez de la lucha y el trabajo nuestro durante 46 años, y para que nunca más se repita el robo de bebé y la desaparición de personas. Muchas gracias a Cristian, porque registró con mucho amor nuestra historia. Y muchas gracias a todos los que nos ayudaron, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, al Centro Cultural Córdoba, que es a donde se va a registrar esta tarde, mañana, primero de septiembre, la película. Y a todos los compañeros de Abuelas, que estamos convencidas que cuando ya no estemos, ellos seguirán la búsqueda. Faltan más de 200 jóvenes que tienen que recuperar su identidad. Así que ellos, cuando no estemos, van a seguir la búsqueda. Sonia, mañana decimos en la presentación de la película, ¿cómo fue tu participación en la película? Vos decís que es sobre y con Abuelas, la película que hace Cristian. ¿Cómo fue tu participación? ¿Me escuchaste? De Plaza de Mayo, sí. A Cristian lo conocemos hace varios años y en un esfuerzo enorme, él pudo producir esta película que llega hoy a Córdoba. Pero digo, vos, ¿me escuchás? No te escucho mucho. No me escuchás bien. Bueno, te pregunto cuál fue tu participación. Si vos narrás en primera persona, si es como un documental, si hay alguna parte donde registran tus movimientos como abuela, en la institución. ¿Cómo participaste? No te escuché mucho la pregunta. Bueno, no, no, no importa, no importa. Sonia, mirá, vamos a hacer así. Te vamos a preguntar, a ver si me escuchás ahora, ¿cuál es la actividad hoy de Abuelas? ¿Y cómo se ha transformado con la digitalización de todo? ¿Viste que todo es por internet hoy? ¿Cómo es el trabajo hoy de las Abuelas? Y por Zoom, toda la semana nos reunimos, por Zoom aquí en Córdoba y por Zoom con la Comisión Directiva de Buenos Aires. Sí, es un fluir de noticias de ambos lados, muy práctico. Y en dos o tres horas nos ponemos al tanto de todas las novedades. Me parece que es un gran avance también ese. Claro que sí. Porque antes teníamos que viajar una vez al mes, los días martes, para conocer todo lo que se adelantaba en Buenos Aires. Bueno, ahora con un simple llamado nos ponemos al tanto. Y además las abuelas estamos con muchos más años y además se ha disminuido notablemente la cantidad de abuelas que participan. Porque todas tienen entre 80 y 90 años más. Rosita, la vice-directora, cumplió 103 años. Mirá, mirá. Sí. Claro, y en ese sentido la búsqueda sigue y la tecnología me imagino que también ha simplificado o ha ayudado un poco más, ¿no? Sí, sí, tienes razón, sí va a durar. Y los compañeros que están mejor, que trabajan mejor que las abuelas, van a continuar esta búsqueda. Claro. Bueno, éxitos para mañana, para la presentación de la película Abuelas que llega a Córdoba. Sonia, ¿y cómo va a ser tu cumple? Es como un regalo de cumpleaños la película para este viernes, ¿no? Sí, no, y no sé si tienes conocimiento que el gobernador, Juan Esqueretti, nos regaló un edificio. ¡No! ¡No sabíamos! ¿Y eso a dónde? ¿A dónde funciona? En pleno centro, a una cuadra de la Plaza San Martín. Porque nosotros habíamos perdido un departamento porque se acabó el contrato. Entonces, nos animamos y le pedimos a Juan Esqueretti y no tardó ni un minuto en decir, ustedes elijan lo que necesitan y yo se los voy a dar. Así que, profundo agradecimiento al gobernador. ¿Y ya están mudadas las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba al nuevo edificio o no? Sí, nos estamos mudando. En este momento nos estamos mudando. Ah, están en plena mudanza. ¿Me decís la dirección? ¿Te la acordás, Sonia? ¿La dirección? No, no importa. No importa, después la buscamos y ahora está en todos lados. La nueva dirección del nuevo edificio recientemente otorgado a las Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba por el gobernador Eschiaretti. Que ahora tienen película que va a ser presentada mañana ahí en Córdoba Capital, en el Centro Cultural Córdoba, en Avenida Poeta Leopoldo Lugones 401, a las 7 de la tarde a la hora 19. Con entrada gratuita. Entrada gratuita. Y el viernes todos nos vamos a tu cumpleaños, con entrada gratuita. Sonia, me quedo con eso que dijiste al principio. Yo no me pienso ir a las estrellas hasta no encontrar a mi nieto. Bueno, toda esa fuerza nos la pasás a quienes te admiramos. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones para Sonia Torres. Bueno, hay un problemita con el audio, ¿no? Cumple 93 años este viernes y va a haber una película de ella, ya está, se va a estrenar ahora. Y mira, no tenemos ese dato recientemente dado por la propia Sonia Torres del edificio ubicado en pleno centro que acaba de darle el gobernador Juan Eschiaretti a las abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. Sonia que cumple 93 años este viernes y que está súper lúcida, súper activa, que nos cuenta que la tecnología, por supuesto, como a todo el mundo, les ha acelerado algunas cuestiones, les ha cortado tiempos, les ha ahorrado viajes. Ellas viajaban una vez por mes a Buenos Aires para ponerse, junto con la Comisión General de Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional, y cada una de las reparticiones tenía que viajar. Y bueno, la tecnología ha acelerado y ha acortado algunas distancias.